Sí, muy buena la presentación de esta gimnasta panameña, tuvo una pequeña falla en una tira acrobática adelante, pero en conclusión la entrada fue muy buena y el valor artístico fue bueno. Nos quedamos ahora, nos trasladamos a la viga de equilibrio, ella, Jocelyn Michelle Robertson de los Estados Unidos. Ya has pasado, profesor Emanuel Johnson, Ryan Matthews y Tiana.